No sé si conocíais Pax Day, pero Pax Day es un videojuego, es un MMORPG que salió, bueno, que salió, digo yo, que se presentó hace como unos mesecillos, muy poco, ¿vale? Este MMORPG se presenta como un social game, sandbox y MMORPG, ¿vale? Esto, obviamente, presentaron lo que son, pues, la empresa que tenían, toda la movida, ¿sabes? Y aparte de eso, aparte de eso hicieron algo cookie, ¿vale? Y fue tratar de enseñarnos un poquito cómo era el desarrollo y cómo se jugaba, ¿no? Bueno, pues ahora ya se han puesto las pilas y han empezado a sacar vídeos como esto que vamos a ver ahora, ¿vale? Es un building short clip, para que lo veamos, esto se hace en las ciudades seguramente. Vamos a echar una ojeada a ver qué tal es y lo vamos viendo. Tiene pinta de gameplay esto, ¿eh? Lo digo porque tenemos interfaz y todo el rollo. Guau, qué chulada, ¿eh, tío? Y esto es el housing, ¿no? Que tiene el juego. Qué guapo, tío. O sea, no son casas que están hechas. Es decir, y tú las compras, como por ejemplo tiene New World. O sea, no son casas que tú las haces en la ciudad correspondiente. ¡Oh, qué guapo! Esto, igual a mucha gente, le parece una tontería, ¿vale? Pero esto del housing es súper top, ¿eh? Para mucha peña, gente. Esto del housing es... A mucha gente le gusta, ¿eh? Hostia, que... Buah, qué chulada, tío. De verdad, ¿eh? A tomar por culo. Vamos, que a día de hoy, Pass Day es un Minecraft, ¿no, gente? Buah, esto es una... Esto está muy guapo, gente. Aquí podemos perder nuestra vida, literalmente, haciendo nuestra casa de... De mirar, mirar... ¡Dios, al lado del lago! ¡Oh! 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 ¡Gothic, cabrón! A ver, la parte 2. Hay una parte 2. ¡De noche! A ver, a ver, ¿eh? O sea, para que veamos la iluminación, supongo, ¿no? Dios, qué bonito es este juego, tío. ¿Creéis que esto se puede destruir? No creo, ¿no? No, porque ellos dijeron que había una zona social. Y será esto, donde construyes las ciudades. Y hay una zona en la que no se puede atacar, ni destruir, ni nada. Será esta, vaya. Mira, pero esto está muy cerca del bosque. Me extraña, tío. Ay, tíos, qué guapo, tío. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, tíos. O sea, lo que ha sido la construcción, tíos, me ha flipado todo. Todo, 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 tío. O sea, yo pensaba, tío, que estas casas estarían puestas, tío, por... Por el sistema, o que directamente ponías tú la casa. Sabes, comprada. Lo que no me esperaba es que la hicieras tú. Entonces, ¿cómo lo haces? O sea, te compras un terreno, por ejemplo. ¿Te imaginas que tienes que pillarte el terreno urbanizable? Con dinero del juego, o sea, con oro del juego. Eso podría estar muy guapo, ¿eh? Si digo sí, a Pax Day mi PC dice no. Mentira. El que va a decir no es al Perfect New World. Ya lo verás. Tú cuando lo enchufes, tu PC te va... Mira, tu PC va a hacer esto. Te va a salir una imagen así, ¿vale? Cuando enchufes el juego de Perfect New World. Así. Seguro, ¿eh? Piensa que será lo más seguro como el Conan Exiles. Metas pieza y montas donde quieres y puedas. Ah, está muy guapo, tío. Está muy chulo. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo esto, tío. Igual me estoy haciendo mayor, ¿sabes? Pero sí, me mola. Me mola. De hecho, tío, los gráficos de este juego son muy god, ¿eh? Está claro que los fondos se nota que están como blured, ¿vale? Para que no consuma mucho rendimiento. Pero lo que está enfrente del personaje se ve god cabrón, ¿sabes? Pero god, god, que flipas. Y la noche, la noche de este juego me ha sorprendido muchísimo. Sobre todo la iluminación, tío. Dentro de las casas, mirad, por ejemplo, la puerta, tío. ¿Esto estará con RTX, gente? El personaje se ve fatal. Sí, pero porque está blured. O sea, el personaje está blured para que veas el fondo. No sé si eso será alguna fea tour del juego para poderlo cambiar. Pasa como, por ejemplo, en New World. En New World tú también cuando, por ejemplo, metes el tabulador, se te ve tu personaje y detrás se te queda tu blur, ¿sabes? Esto es igual. Aquí está blur, es tu personaje y se ve nítido el trasfondo. No sé si eso será algún tipo de opción o cualquier cosilla, ¿sabes? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí que está claro que esto está blured. O sea, quiero decir, no es que se vea mal. Es que está difuminado, ¿sabes? Es decir, esto yo creo que es por lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, lo han difuminado para que nos fijemos bien en el entorno. Digo yo, no creo que se vea así. De hecho, no se ha visto así en otros cortos que han sacado jugando. Sí, yo creo que el personaje está blured, 100%. ¿Os habéis dado cuenta del inventario? Tiene como ocho botones, ¿vale? Donde tienes tu habilidad. Pero el juego este tiene habilidades, porque esto es super survival vives, ¿no? ¿Lo veis? ¿Tendrá el juego habilidades o será solo comandos en según qué armas? Sí. ¿Tiene fecha? No, que va, que va, que va, que va. Este juego no. Este juego, en caso de tener fecha, date cuenta que puede llegar... 23, 24, 25, 26... 26, gente. Por lo que estamos viendo, que ya tienen cosas desarrolladas. 25, 26, empezar a probar la primera beta. ¿Sabes? La primera beta, hablo. 25, 26, por ahí. Yo me la apostaría por ahí. 23 ni de coña y 24 es imposible. O sea, me la juego a que no, tío. Me la juego a... De hecho, que esto es un alfa... Bueno, ya no es pre-alfa. Pero bueno, da igual. Da igual, está lejos. Está lejos. Está lejos. Como si le quedan muchas cosas también. Pero bueno, si nos van sorprendiendo con estos vídeos y sacando ciertas cosas... Oye, a mí me mantienen bastante la ilusión por jugar, la verdad. Muy buena la iluminación del juego, eh, tíos. O sea, su edad del personaje, ¿vale? Está Blurred 100%. Fijaros en los detalles que tiene la movida. Está muy guapo, tío. De verdad, ¿eh? Muy bien hecha. O sea, muy inmersivo, ¿no? Imaginaos meteros en ese bosque. ¿Sabes? Oscuro, tío. ¡Guau, qué guapo! Eso puede estar muy God, ¿eh? Bueno, el New War está muerto, ¿no? ¿Por qué dices eso? No, que van a arreglar el bug. Si lo dices por el bug, ya puedes hacerlo. Pero la inmersión tiene pintaza, ¿eh, tíos? Mirad. O sea, fijaros. Mirad, aquí que parte desde oscuridad. Desde oscuridad, que parte literalmente desde el bosque. Mirad cómo es que es oscuro, tío. La verdad es que es muy inmersivo, tío. El juego este. Ahora hace falta ver cómo lo desarrollan bien. Es decir, cómo hacen el aspecto social y cómo hacen el sandbox MMO que quieren hacer. O sea, ¿acordáis que este juego, la idea inicial es? Hay zonas de construcción donde puedes construir, ¿vale? Y al des que son, en teoría, safes, seguras. Y que a raíz de cuanto más talejas de este tipo de zonas, más hard es el contenido, más difícil, ¿sabes? Es decir, porque el mundo de aquí creo que es enorme. Pero enorme que flipas, ¿vale? Al estilo Queenfall, igual, ¿eh? Al estilo Queenfall. Ok. �